Bienvenidos a nuestro imperio esclavista de nanos cachondos, cada vez más cachondos puesto que ya estamos haciendo la gran torre de Uzkuala y vamos a hacer ya nuestra gran manufactura para poder desbloquear ya ese cañón infernal pero lo más guapo es que ya mismo podríamos también hacer rápidamente nuestro complejo industrial donde cogeríamos el mortero estremecedor que es la caña, demonio de hierro, mortero estremecedor, mora y hay muchísimo más cualquiera cosa de ellas me gusta mucho, a ver venga, vamos a ver, necesitamos, eso sí, mucho armamento, 2500 armamento, que barbaridad chaval a este ritmo, uff, 10 turnos para reunir ese armamento vamos a ver, tenemos por aquí una infiltración de esta gente nada cachondo habíamos dejado que ya íbamos a destruir a Gringor totalmente a ver, hemos quedado estamos en camino, habíamos cogido el valle de los titanes y ya nos quedaban venir aquí a cara a Thor, hostia, mira uff, nos vendría muy bien pillar el pico del sereno ese, aunque, no, no tiene pinta de ratas tiene pinta de sabita, o sí, porque yo veo aquí una ratilla presumida no sé, venga, vamos a pasar el turno porque creo que no queda ningún movimiento pendiente a ver, cómo está esta gente vale, efectivamente venga pues, vamos para allá venga ahí está, ahí está y en anillos cantando al estilo esclavista como a yo le gusta esto está muy pesadillo nada más que me meta en guerra con esta gente si me, pues yo iría ahora mismo pero espérate que termine la mía ¿qué le pasa a este? unirme, ahora contra Dricha, diga y Dricha está está bien lejos, pero puede venir para acá no, tío, espérate tú, tú me da tu rollo lucha lo que te dé la gana, que yo lucharé cuando yo quiera a ver, se abonan los líderes, eh me da control más días de todas las provincias joder la corrupción ya vendrá por sí sola prefiero ese control excedente mineral bien uno de los capataces encargado de gestionar la producción en las minas nos ha informado de que gracias a la ayuda de muchos trabajadores ya fallecidos que descansen en paz políticos es que eso de darle una vez a comer al día han logrado extraer el doble de riquezas minerales de lo que establecía su cupo ¿qué haremos con tanta abundancia? pues mira, son alolines pobre, bien podre eh, tu rival ha ocupado un cargo en la torre de Zara vamos a ver podríamos haber invertido sin dinero que coman más vale, aquí no están ocupándolo aquí arriba pues nada, pero yo me voy a quedar con toda la parte de abajo oye, si llegarán eso no lo sé si llegarán aquí antes que nosotros nos podrían confeder y acabar la historia creo que no, ¿no? bueno, ya le quitaremos esto lo importante, a ver armamento tenemos eh, eh, eh eh, mira, mira este se han librado de saqueo a ver, vamos a... eh, bien este oye, ahora sí podríamos pillarlo ahí, ¿no? mira, este le podría dar a este tipo hostia enanos del caos podríamos acabar con él no lo sé a ver, vamos a... vamos a venir aquí para ayudar y a ver si podemos captarlo tío, en serio toda... aquí sí que la voy a luchar ya venga yo creo que esto podremos ganarle no lo sé venga, vamos a lucharla, tío esto hay que lucharla vamos venga vamos a ver si nuestro torillo bravo venga venga vamos a ver este torillo bravo sobre todo y este es fundamental y todos estos grupo 4 grupo 5 y grupo 6 venga pero ahora vamos a distribuirlo de una manera que se joda un montón lo que tenemos por aquí pues abajo no me mola nada vamos a esperar aquí la reserva a ver si llega aquí cuánto tardaría 1,27 igualmente sí, por ahí venga, vamos a ver vamos a colocar este por aquí 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 venga, este vamos a ponerlo por ahí este por aquí este por aquí por ahí por ahí por ahí por ahí por aquí, este mira, esto le vamos a decir que se retire vale vale, esta línea se va a quedar aquí eh, hostia, que estos van los dos juntos volando, ajaja, chaval a ver, grupo 0 los dos, los dos los dos, tío, dos torillos ahí bueno, a ver vale vale, este lo voy a poner un poco más así eh, podremos utilizar este aquí este otro aquí por esta vía, ahí venga, y necesitamos el refuerzo vamos allá hostia, que se me ha quedado aquí este, este, ¿quién es? ah, el cañón, joder, no mierda, tío joder pues vamos a traerlo aquí para protegerlo joder se me olvidó el puto cañón al menos disparale ahí unos buenos perforantes oh, vaya, chaval así lo cascas venga, pues me traigo a estos señores para protegerlo y ahora con lo que venga, haré el grupo 2 oh, wow paladines, a los paladines bárbaros paladines a la taza venga, dispara mi cañoncillo, que bueno recarga, recarga mira, mira cómo se van a por esto ahora que se van venga no esto los ponemos aquí venga nos protegemos con ellos hostia, bueno, no falle, joder dispara aquí, que poder dar a más gente a ver hemos descolocado un poquillo ahí está wow, aquí mira, mira, mira hostia, que se están quemando vivo sigue, sigue, sigue nos venimos más al centro yo tengo alguna magia le puedo tirar a ver proyectiles mágicos a los pieles lobo le puedo tirar algo venga dispara allí mira, que le estoy disparando a esta peña vente, vente, vente disparale a este va por este venga, esos torillos bravos ahí está hay torillos hay torillos bravos que nos lleva botines ahí está, venga cuando le caña vamos venga bien el cañón a por esto venga parece que ha dicho un underbar hostia, que me caja lo haré lo haré como era venga como está aquí la cosa aguantamos ahí venga a ver si que le queda a esta gente 12 venga bien, vamos a por esto y el cañón que dispare allí venga y tú a por este rápido que lo estoy viendo venir vamos hostia, tenía que haberme metido esto ah que fallo venga y tú métele ahí y tú métele ahí venga, venga, venga hostia, que tengo lluvia dorada tío no me acordaba que era de vamos aquí bueno, espérate grupo 2 vente para acá y tú vente para acá venga vente para acá rápido venga vamos a intentar dar caña por aquí venga vale venga tú sigue a ver a ver no sigue disparando y grupo 1 para allá pero echando hostia venga por este no, de hecho tú por este y yo no yo voy a tirarle lluvia dorada de la buena esta peña colega mierda vamos a pillarlo ahí está joder todavía todavía venga venga vosotros volver al combate rápido vamos luchar cuerpo a cuerpo esta gente ahí venga vente 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 para acá tú venga perrillo 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 diabólico ahí vamos venga vamos a atacar ahí rápido vámonos vámonos venga el cañón el cañón que vaya disparando y la caballería que vaya viniendo vamos venga caballería esto que hace habilidad activa oye que tengo este también aquí muy hombro vamos venga vale este tiene por aquí venga venga su lluvia dorada y sus cosillas vamos vale venga seguimos no estoy victoria chaval menos mal venga persigue persigue vamos a cazar al señor ahí está ese torillo bravo ay torillo torillo bravo lleva botines lleno de fuego vamos pero végale tú no has entendido el tema dónde está el jefe ahí dice parece que ha dicho soy feo venga tú persigue tío pero por qué os quedáis quietos vamos esos goblin perseguidores vamos además estos tendrán la habilidad de perseguir no si a ver a ver me dejan ver o no venga eso es perseguida la peña vale venga no hemos cargado este tú vea por este tú vea por este eso es y venga el grupo 4 que más o menos ha sobrevivido ahí persigue por fin hombre claro tío no ha aprovechado su habilidad pensaban que eran señores y de verdad eran magos tío mira le mete le mete a ver si le podemos dar una hostia ya píllalo 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 no lo pillo bueno venga bueno pero bueno nos quitamos esto de en medio bien no hemos perdido ni uno ni un esclavo bueno unos clavos se han muerto pero nuevecitos 145 esclavos no son nada perfecto venga o logrando las ofensivas entonces sí vale bien dinero oh mano de obra 300 sí no hace falta mano de obra no le llama mano de obra cuando quiere decir esclavo eufemismo cachondo venga vamos a darle a este nivel tío nos gustaría perder aquí a perr guardián cachondo necesitamos la palabra deja su reemplazo de baja reducción de la pérdida de vigor y rango a reclutar los centauros los monstruos a ver tenemos sacrificio de la carne es muy interesante y el set de magia joder este precisamente para uno de del metal viene bien para que este esté me echando hostias pero casi mejor esto tío tener un atributo perfecto indesmoralizable esto me va a ser muy útil venga le voy a dar eso voy a ir dándole a ver ah claro reservado y este igual este le vamos a dar la transformación del metal cachondo vale venga 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 vamos a poner vittoria decisiva no lo cargamos ahí está bueno de obra dinero mira por 20 prefiero el dinerito este escudo encantado me gusta ese escudo además vamos a darle a este señor el escudo ese ese vale podríamos tomar esto ya de una vez vittoria decisiva vittoria decisiva joder esta peña muere tío que muere mucha gente aunque sean esclavillos ese asentamiento no vamos a dejarlo así y vamos a esperar a que vengan los refuerzos estos vale vamos a dejar a este que venga aquí y le voy a reclutar mientras a ver tengo dinero si venga vamos a reclutarle a a dos a dos pollos de estos y a esto vale venga vamos a hacer medianamente una guarnición a pañar vale y en cuanto a este lo tenemos que mover hasta allí a ver por qué lado mejor por este lado pues ya no por aquí porque si de camino pudiésemos colonizar esto a ver así 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 un 20 hostia se lo están cargando a gringo hostia y el asientos el cachondo vale mejora construcción joder que esto 500 oye yo lo voy a hacer ya que si no después no lo hacemos nunca este sitio a ver vale menos el paso del este vale yo creo que podemos pasar espérate vamos a echar un vistazo al pacto rápido la legión es cachondas pero no tienen un duro llaman lo de las tomes vamos a ver la espada que necesitaría irme para allá donde está si es que está se ha perdido no está aquí interesante deberíamos sacar ya alguien que pueda viajar hacia esos lugares a ver reclutar un héroe que vaya viajando hostia el castellano no puedo todavía el brujo este ah bueno es un brujo normal el castellano todavía no puedo me haría falta un castellano tío y este impulsivo temperamental ansia de sangre este es mucho mejor que este tiene menos velocidad pero a ver y beligerante me voy a meter el temperamental este vale a ver vamos a darte algo te puedo dar el escudo este mismo aquí nada vale y auxiliares no vale pues te voy a mandar a ti que vayas por estos sitios vayas buscando la espada de game por ahí y vayas haciendo nuevos amigos mejor de construcción en puerto ventisca esto un momento más ingreso joder voy a ganar convoy no tengo con que hacer convoy venga vamos venga cada vez más poderosos caen más cachotos colmillo boteante los silvos del conclave está claro entrar en mando de un aliado vamos a ver porque este queda por debajo es que me quiero ir ya tío y no me deja a ver acabamos de entrar en guerra con esta gente no estoy mal yo situado ¿cuántos son? eeeh joder tres están aquí y donde más y aquí joder están ahí esper lío lío vale por lo pronto vamos a ver si podemos colonizar esto si como un puesto avanzado a ver espérate 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 cara thor si entonces venga he puesto avanzado armadura de esquizlas negras salvación especial cinco resistencia de fuego armadura diez un objeto mágico que me ha dado vale pero no tengo pasta ahora venga vamos a coger a este y nos lo vamos a llevar aquí a 957 desculpe hielo venga seguimos subiendo esto oye yo creo que con este ya podríamos venir y tomar este punto victoria decisiva pero no no vamos a morir nadie no vamos a morir nadie o sea bueno pueden morir los clavillos a ver este uno porque lo voy a llevar individual este grupo 2 hay un grupo 3 que no se me olvide ahora esto es esencial que esta gente los pare no 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 espérate vamos a hacer ahí un grupo yo no puedo cambiar a ver este vale a ver vamos a hacer aquí una masa a tal y así vamos a hacer el cañón aquí en medio para que se distraigan bueno el que tenga más este aquí venga los voy a agrupar todos porque necesito que venga venga dejaré el tori yo por aquí y me llevaré ahora al mío para tirarle su lluvia dorada y sus cosillas y la esto tarda 1.26 pues a ver venga vamos a tirarle una de perrillo hay que acercarse ahí está oh maya chaval venga una de perrillos ahí se los comió no ahí está ahí está esos perrillos buenos sí señor y una lluvia dorada de la buena a ver la lluvia se la ha comido a ver vale 20 para acá 20 para acá venga reserva energética y vamos a hacer una reservilla venga lluvia dorada por aquí a ver si no tarda mucho 3,2,1 ay se apartan mamonazo pero bueno se comen esto mientras hacemos que se vayan venga venga le tiramos unos perrillos perrillos que te pillo aquí wow menudo cañonazo venga bien esos perrillos ahora le vamos a tirar aquí una lluvia espérate todavía no voy a esperar quito quito venga mierda se van a ir ah grupo 2 entrale caña tú ahí y yo me vengo por aquí venga vamos a quitarle armadura a esta peña ahí eh que viene nuestro cherry lobo venir aquí venir aquí rápido vale este tiene lluvia tiene lluvia aquí de la buena bien lo malo que me casquen mi esclavillo que le toco cariño como se llama pepillo a ver habéis cargado pepillo no vale venga fuera tonillo bravo por este y yo mismo le voy a tirar aquí con mi mecanismo vamos y la defensa cuerpo a cuerpo no a ver vente 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 vamos ahí vamos ahí ahí está ahí está chaval va si lo cascas mira mi torillo como viene mi torillo bravo donde está ven ven torillo aquí ya puedo terminar en realidad esto es una guarnición pero es que me mola a ver a ver a ver a ver como viene mira, 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 mira como viene hostia ahí se me lo ha pasado va pegando como picotazo ¿no? mira, mira va pegando ahí con nada como los sanfermines ahí está, ahí está ahí está ese torillo bravo sí señor tío, la han clavado y una lanza pero el tío se ha cabreado vamos uuuh, ese lo lleva chungo cómelas con nada hija te ha dicho esperadme cabrones que vienas por mi dice que que no ataca a ver cae o no cae ya, esto sí cae cobia uuuh uuuh oye a ver desde el punto de vista, eh bueno, vamos a terminar esto era una guarnición era por entretenernos ahí mirando eso venga bien recuperamos terreno ahora sí hay que dejarlo descansar les he exigido mucho esos esclavillos eso sí van ganando experiencia que da gusto el perro guardián cachondo el cañoncillo se da su caña tío sal con don escal don fring vaya nombre le puse escal don fring voy a ver le he puesto serafin a ver estos están ya preparados para una gran guarnición a ver este montaña flotante me vendría bien pero sí hay que hacer lo del experimento de cuando tengamos una provincia de cuatro tengo que hacer una de en medio de fábrica para que aumenten los recursos venga esto vamos a arreglarlo vamos a dar aquí control antes nada vamos a darle a este terrenal la mutación final daño a los combatientes contra un personaje y este la mutación de plomo daño lo que pasa es que así me vendría bien este que es un poco de cañón liderazgo más cuatro y defensa más seis liderazgo más seis pero es que este mago me hace falta que llegue ya al conducto arcano venga vamos a pegar nos quedamos ahí tranquilamente bien en cuanto a a ver objetos mágicos poder mira estas dos lo vamos a fusionar y un totem mágico hostia a ver a este es bueno mejor que la gema esta vale atención que tenemos la armadura esta salvación especial cinco a ver a ver vamos a revisar con eso está claro que no esta lo encantado es que me gusta y el otro el yermo de discordia también me gusta armadura de el cruel esta misma esta vamos a sustituir esta de aquí arma de mano tenemos alguna arma bueno como nos quedamos así provincia bajo control bien venga ya producimos 1300 de materias primas 240 de armamento ya mismo tenemos para quitarle algo y podemos quitarle esta ya esta todavía queda 150 por quitarle 112 habilidad del ejército potenciación de área hostia que bueno para montar hay una buena carga estandarte esta relaciones con los enanos del caos tío si vamos a quitarle esto porque así conseguimos tener mejor relación eh y aunque este se cabrea después se llevará bien con nosotros vale venga tengo dinero para colonizar o no bueno este a ver si cae no tengo todavía bueno este lo habíamos movido pues vámonos venga necesito saber a ver ese corticiano donde me lleva porque si me llevase directo hacia Ulfuan tío ya quedan solo 99 facciones que manera de morir no 98 no hay palmar otra tío bueno no va a quedar nadie para esclavizar facción destruida diente invernal a nuestro tecnología tiempo de recobrarse la herida menos 2 y salvación especial todos los personajes perfecto tío vale nos vamos ahora al otro punto que es elegido por el padre y nos da punto de golpe más 5 y fuerza del arma vale a ver tengo curiosidad bueno hasta el siguiente turno no llega necesito saber a donde se va ahí eeeh uff esta gente se está expandiendo demasiado a costa nuestra eso no puede ser yo necesito expandirme a ver vale por aquí ya no hay nadie por lo tanto podríamos seguir presionando ahí arriba clarísimo vamos que nos vamos a ir los dos a ver que podemos hacer aquí ya no puedo más más esclavillos si eeeh reclutar vamos a reclutar porque en el siguiente turno vamos a reclutar ese es para que me ayude venga en la conquista y aquí donde estamos joder coloniza ahí está y yo me puedo ir a por a por los nuevos enemigos que están aquí venga a ver si diente de oro se carga a este tío ya de una vez a ver como puedo llegar yo aquí por aquí abajo vamos a tener que hostia de verdad mierda lo mejor vamos a ver como tenemos esto vale dos aquí 750 armas si porque hacemos tres venga vámonos ahí este seguimos a ver seguimos aquí haciéndonos fuerte podríamos llegar aquí ya casi a ver la llanura hay que ir bien fuerte vamos a quedarnos aquí no quédate 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 hasta que no estemos listos mejor me quedo ahí en un turno de todas maneras tenemos este que reclutar el señor no se ha movido este bueno si tú te puedes venir aquí para reclutar desde aquí así no tardamos tanto ahí está y tú recluta desde ahí mejor de construcción hombre el pico de los yetis tío 200 vale mejor de construcción en roca gargantúa que color está aquí en roca gargantúa o bien dinero o bien control dinero venga el dinero este hay que ir a ti vale convoy esclavos cuantos tenemos más o menos estamos ahí produciendo bastante bien venga que quiere este espero que sea buen rollo ¿no? si amigo tuyo hermano mío otra zona el ceniciente cachondo claro que si hostia vamos a esclavizar a todo el mundo tú y yo junto pues vale ahí está ha sido bueno quitarle eso pues vamos subiendo a ver el clan ese me interesaría el clan ese a ver aliados del caos uniros a mí oh no me ha declarado la guerra el mamonazo este vale pues lo lleva y dónde está todo esto dónde está el tío ese el clan ese por qué lado está yo necesito irme ya a por la espada tío vale a ver a ver a ver a ver esto es nuevo un pacto con el diablo tras un enorme conflicto en el reino del caos los aspectos de los cuatro dioses del caos se muestran ante nosotros sucesivamente ofreciéndonos las almas de los demonios capturados estas podrían usarse para desarrollar aún más nuestras mágicas creaciones cachondas los kadai a cambio nos piden armamento mortal para cambiar las tornas de la guerra que libran entre ellos podría ser una trampa que deberíamos hacer los días pues vamos a ver sacrificar a los demonios de CEM nos daría capacidad reserva energética más 15 corrupción de nargel todas las provincias todo el ejército punto de golpe corne velocidad más 15 resistencia física 15 CEM defensa cuerpo a cuerpo y reemplazo de baja slanes fuerza del arma y carga y a nuestro modo corrupción del cabo absoluto más 8 munición más 15 durante 8 turnos pero es que la velocidad esta me molaría durante 8 turnos 5 de corrupción a la larga le voy a quitar esa corrupción de corne mira que das con corne tío lo de la punto de magia venga vamos a tener corrupción de corne pero como al final dominamos más más viento de la magia del caos a ver tenemos por aquí 500 materia prima espérate esto hay que pensar lo bien copa y hielo vale aquí estamos ya disponibles para el ataque aquí vamos a reclutar a cuatro de estos vale vamos a mover a este a ver si puede ir a un sitio a ver a donde nos puede llegar a toda vela en la grita de destino y oye pero cual es la grita de destino cual es la grita de destino tío yo quiero saberla no me jodas que es esta no esta no tío hostia esta me lleva solamente ahí pensaba que me llevaba entonces para coger la de los males tengo que llegar aquí tío está muy lejos mira el spy game por donde está hay que atravesar esto puede ser mortal si me voy por el norte no me voy por aquí arriba arrasando puedo llegar me parece que voy a tener que hacer eso venga a ver si cojo esto no llego ahí nada vámonos ahí la torre de zar tenemos 62-24 y aquí que dice que pasa uno de los cargos de esta categoría te ha sido hostia me la han quitado mamones cual este reingreso mmm que mamonazos no se hace armamento oye trabuquero o máquinas de guerra munición más 15 vamos aquí y desbloqueamos resistencia y atributo carga represión vale más que nada aquí en el norte vale ya podemos reclutar otro más de esto me lo quedo y la ciudad la montaña flotante no puedo hacer nada mejora de construcción hostia no con voy no a ver he dicho mejor de construcción bueno da igual vámonos venga necesito controlar todo el caos este de arriba tío porque se me está metiendo por ahí lo malo es para llegar al estado que hay tan lejos que le pasa a wolfrey el amigo de los niños con su elefante su cosilla te voy a cortar el pepetuo ha dicho tratado de paz y tres mil eurazo venga encantado vale si ha dicho te voy a cortar el pepetuo y el otro ha dicho yo sin pepetuo que hago mejor armadura de esquina negra bien algo si lo tenemos a ver mientras que este se pone cachondo voy a intentar llegar aquí vale este va a seguir reclutando que vale que vale más tío prefiero una masa ingente de cosillas vale vale este no llega la montaña flotante puesto mejor si control más dos estamos ahí y mira cuatro mil hostia si pero voy a poder hacer lo de lo de la piedra esa vale este apareció por la grita todavía no vamos a ver si puedo llegar ya de una vez vamos a eh catorce victoria decisiva vale no puedo hacer nada venga por fuera ahora no lo quitamos de en medio y ocupamos como no he hecho a ver puesto avanzado objeto mágico a ver esta provincia se compone de tres cachondos la torre de gornot a ver aquí viene un sitio emblemático este no prisión de devorador de arma desbloquea reclutamiento héroes brujos capacidad reserva energética no estaría mal vamos a hacer este este no puedo no tengo pasta venga nos ponemos ahí las pilas habría que entrar en guerra con este ya mismo estamos ya es que claro no quiero yo quiero irme hacer mis cosillas por ahí y ahí me voy a tener con los enanos dónde está dónde está la espada tío tengo que ir a por ella joder no vamos entera me está bien a ver hace tiempo porque no hago ningún pacto rápido mira la legión es cachonda eso es tío eso es más cachondas que nunca así señor y encima dinerito del fresco ahí vale la legión está cachonda también no 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 espérate espérate vale visión cumplida luchando derrota a un siervo perteneciente a un enemigo de siervo a este tesoro mil que bien y tenemos mejoras pero esas mejoras no a ver esta ya de por sí podemos reclutar esta gente esto es para estos de aquí no sé si me conviene eso vale por la parte de abajo es verdad esta mente aquí y aquí vamos a hacer esto todo ahí otro más 2 se escucha cuando va a caer esto venga que no puedo intervenir pero tío la siento cargatelo estás ahí aburrido roca gargantúa no esto podríamos darle armamento más 100 por turno eso 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 es wood pues vamos que nos vamos ya para allá venga que vamos a ahorrar dinerito ahí sobre todo armas que podemos hacer muchas cosas con ella venga nos vamos a por el árbol de los arcados por la llanura de zambullín para zambullín no es la maldad eh mira quien viene mamón vale maldito mamón lorska vamos a arrasar esto lo arrasamos lo arrasamos nos llevamos esto y así me pudo ir y este mientras que vaya reclutando ahí vale si porque la cosa ahí se pone fea maldito sea venga dos para este es que es que este reclutamiento en realidad eso no me vale para nada ahora mismo no puedo reclutar vamos a ver donde está el otro aquí esta es la otra vamos a por esta la torre de gorgorot aquí si que tenemos que coger en la provincia mira 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 esto me interesa aceptar mano de obra chaval si no entonces que hacemos ahí vale aquí como esto va con esto a ver al momento estamos aquí produciendo lo más grande de armamento ahí lo noto hostia venga que ya nos queda un turno así 954 de armamento a ver espérate a ver algo que necesite de armamento pues me vendría muy bien aquí también me vendría bien munición y alcance y todo pues casi me voy a gastar el armamento en esto yo creo que sí no lo voy a gastar en el siguiente porque la guerra total ahora mismo no venga vamos a ponernos todo cañero y venga pasamos y a ver qué pasa en el norte a ver satán amigo mío mira qué le ha dicho qué le ha dicho a ver qué es lo que quiere ahí está ahí está amigo vámonos de vidras hostia vámonos de fiesta participarás de la aniquilación del mundo y su esclavitud o te pondrás en contra mía y ha dicho no hombre hostia juntos podemos arzar a jasú hasta el panteón oscuro no te parece hostia a la grande gloria que se merece vámonos de fiesta venga pues vámonos así me gusta todos los enanillos juntos los buenos los del caos los otros serán esclavizados o eliminados venga venga pude que emocionante está esto y atención retirada pero súper cachonda joder lo que viene por ahí espero que no me pierda me ha quitado otro tío bueno lo primero que vamos a hacer es venirnos o es que este también nos convendría pero no tenemos ninguna cosa de esta tenemos uno lo que pasa es que aquí ya podíamos venir a la munición pero es que apenas tenemos artillería vámonos al metal vivo de aquí que esto sí que lo vamos a utilizar vale vale a ver la torre esta mamonazo me acaban de quitar eh esta joder ahora no puedo quitársela yo esta 150 pues nada hay que esperar porque esta no hay que esperar más cosas que me den tío necesito hacer una ofensiva ya hacia el sur hacia el norte pero mira quien tenemos aquí venga encárgate de esto victoria decisiva tío pues para qué para qué más venga avancemos vale me lo quedo como eh torre a ver nivel 2 hostia venquito 50 ocupa como torre vale esta torre me va a permitir a ver el lugar emblemático que hace ingresos generados 300 y material oh hostia este sitio buenísimo este sitio amigo de los niños totalmente necesito llegar aquí que vale 5700 a nivel 3 hostia tenía que haber llegado hostia este sitio muy bueno tío y me hace falta 1900 aquí si lo llegas a ver a ver subir esto vamos a seguir con el ataque relámpago vamos a darle el golpe letal heroico que nos carguemos después al bicho de turno bueno vamos a ver ahora la dificultad está aquí arriba oye teníamos para hacer espérate creo que eran nuestros sitios era en este sitio de aquí abajo esto esto materia prima vale uff lo que viene por ahí no 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 es por nada pero este me voy a meter aquí de hecho vámonos montaña flotante vale vamos a reclutar a ver ya guardia infernal tío puramentados de hierro infernal estos estos son la caña hostia por lo menos uno de ellos puedo y guardia infernal con hardchamps hostia y un cadai 30 punto 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 de mantenimiento aunque podía en vez del cadai tío es que el cadai ahora mismo podría el curamentado este y este mejor pues estos dos para un estos dos prefiero estos dos prefiero estos dos vale la muerte que me va haciendo falta algo de defensa tío como llegamos en la capital 2500 me hace falta debería de ahorrar ya esto necesito mortero tío los morteros son decisivos necesito ahorrar necesito ahorrar dónde está 2500 armas 2500 armas y si con esto no lo voy a conseguir con el 2500 armas necesito armas dónde hay armas a cambio es que armas a cambio no hay hay que hacerla pues nada hacer armas punta pala cómo está esto hombre ha aparecido este tú vete para arriba me va a hacer falta de hecho no hay muy lejos no si yo tío que es más lejos más cerca aquí voy a tener que mover otra vez aquí ala ella allá arriba anda mejor está más guapo y la torre esta hemos dicho que me hace falta 5700 dinero esto si es más fácil este dinero ah bueno pero me falta nivel 3 que no tengo joder super visión bien vale si me gusta ese perro guardián bien y bueno vamos a ver seguimos con este coste de armamento menos días de aumento de capacidad de unidades atributo vigor perfecto bien y ataque cuerpo a cuerpo para todos los centauros vamos a ir nos vamos a ese vía hostia la industria está súper abandonada y mira y hay aquí grandes cosas generar de carro hostia tío pues es verdad necesitaría invertir creo yo ya en economía tío a ver me hace falta porque aquí hay un tío a ver donde está lo que pasa es que si está muy lejos donde está el que falta lo bueno que está en guerra con este así que yo creo que me hace falta molestarme ¿por qué venir hasta vete a saber dónde estaba no lo veo hasta aquí yo creo que no me voy a ir vámonos hacia el norte vamos a coger de hecho esto pero vamos a dar caña espero que la torre esta aguante a ver me quedo sin a ver en el norte tío la han vuelto a pillar me quedo en actitud emboscada R55 aquí dentro aquí dentro 30% este mientras está reclutando y vale a ver aquí ya los martines cachondo ah no la destrucción abrasadora me cuesta menos me hace falta corre de zar en realidad puedo cogerle este que mira para defendernos vendría bien pero claro ser energética te voy a coger este es como nos quitamos las cosas unas a otras tío es increíble armamento 578 1610 a ver que es lo que me hacía falta así en la capital me hacía falta el armamento 2500 era 2500 de armamento venga que vamos ya bien en el siguiente tengo uno ya tengo ya los 2000 por lo menos y aquí que me hace falta 1500 no esto me me aguanto un poquito lo más importante es eso y aquí los peyeros vale seguimos dando aquí armamento el pico de los yeti control un poco se puede hacer ahí venga uno más venga que vamos a venir aquí al norte a dar caña porque esta gente se me está colando por arriba eso puede ser si un green puño de hierro tío me gustaría llevarme bien con él momentáneamente para que no me entre wow tío emboscada pero mira que gente es que está emboscada tío es que mira que gente tengo son de apoyo tío cuatro bueno venga lo vamos a dejar aquí y justamente y ya me pensaré si retirarme o hacerle la emboscada es que no sé a lo mejor podemos ganarle y a lo mejor no porque claro es que no tengo ni un enano del caos para confiar salvo en él esta gente lo malo que se retira echando hostia tenemos el torillo bravo tenemos esto y bueno podríamos intentarlo pero bueno ya lo pienso bien y bueno ahora tenemos también la habilidad esta perfecto para defensa venga pues nos vemos entonces en el siguiente episodio o sea mañana no te lo pierdas que quizá hagamos esta batalla tengo que pensarlo bien porque podríamos intentarlo nos vemos chao no te lo pierdas